Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal, bienvenidos aquí a vuestro canal de confianza de fotografía. Yo soy OscarDSC, os dejo por aquí mi Instagram para que podáis seguirme, voy subiendo cosillas cada día, ya sea de fotografía, de lo que voy haciendo en general, o chorradas varias, así que ya estáis tardando en irme a seguir al Instagram. Además, si quieres apoyar el contenido de este canal, pues te invito a que te suscribas también aquí al canal, le des a la campanita que es muy importante para que YouTube te notifique de cada vídeo que voy subiendo, porque si no YouTube dice, oh, sube vídeo, pero me da igual, no lo voy a enseñar, así que es muy importante darle a la campanita. Y ahora sí que sí, vamos con el vídeo. El vídeo de hoy voy a hacer un equipo de fotografía desde cero, es decir, si tú estás pensando en comprarte tu primer equipo de fotografía, o tienes una cámara y tal, pero quieres dar un poquito el salto o lo que sea, pues voy a montar un equipo de fotografía, que nos puede servir ya para trabajar o para hacer lo que nosotros queramos, con 500 euros. Creo que es algo bastante asequible, lo he hecho lo más asequible posible, intentando meter el máximo de cosas posibles, necesarias para poder hacer de todo, tanto un poquito de vídeo, tanto foto, etc. Así que vamos a empezar porque hay bastantes cositas, hay cosas interesantes y la verdad que el precio, ya me diréis, creo que está bastante razonable y ahora que se acerca la Navidad, siempre está bastante bien conocer opciones. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar por lo gordo, vamos a empezar a saco, a tope, por lo gordote, por lo que la sustancia... por el ingrediente principal de este menú. El ingrediente principal de este menú, pues como no, es la cámara. En este caso yo voy a recomendar Canon porque uso Canon y estoy más familiarizado con las Canon. Y voy a recomendar la Canon 1300D, que es una muy buena cámara, tiene muy buenas características y está a un precio súper bueno en Amazon. Y la verdad que está súper bien de precio. Y es una cámara reflex para principiantes que está súper bien. Con ella podemos aprender, podremos hacer vídeo, podremos hacer foto, podremos hacer muchísimas cosas. Y está muy, pero que muy bien para aprender. ¿Qué más vamos a necesitar? Vale, 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 vale. Lo siguiente es un trípode. ¿Por qué necesitaremos un trípode? Si vamos a hacer vídeo, necesitaremos un trípode. Si vamos a hacer, depende de qué fotografías, necesitaremos un trípode. Si vamos a grabarnos a nosotros mismos, necesitaremos un trípode. Para muchas cosas utilizaremos el trípode. Así que os recomiendo este trípode Zecti, que hice la review y está muy, pero que muy bien. Os dejaré todos los links de todo lo que vaya diciendo en este vídeo. Y además os pondré los vídeos de la review que tengo hechas de algunos de las cosas que os recomiendo. Así que lo tendréis en el comentario destacado. Tendréis los enlaces a Amazon, que por cierto, si le dais a ese enlace, pues Amazon me da a mí una comisión. Y está bastante bien y es una manera gratuita de apoyar al canal. Y también os dejaré las reviews. Es un trípode muy bueno, es un trípode muy versátil con el cual podemos trabajar fotografía. Y podremos trabajar vídeo porque tenemos la maneta para mover la cámara y hacer paneos, etc. Es bastante ligero, está hecho de buenos materiales. Y tiene un precio muy asequible que está por ahí por los 40 euros más o menos en Amazon. Está súper bien, ya os digo, miraros la review si os interesa. Y ya tenemos dos cositas de las más gordas que necesitamos para tener nuestro primer equipo de fotografía. El starter pack de fotografía y de vídeo. Y ahora vamos a por otra cosita que es muy importante, porque sin ello no podemos trabajar. Que es una tarjeta de memoria. Os voy a recomendar esta, la Sandisk, que es la última que me compré. De 32 GB, por ejemplo, ya tenemos bastante almacenaje para hacer vídeos en Full HD y fotos en RAW tranquilamente. Nos da para muchas fotos y muchos vídeos. Y la verdad que es una tarjeta súper fiable, va muy bien. Puede grabar hasta vídeos 4K por si en el futuro tiene la suficiente velocidad para guardar vídeos a 4K. O la podemos utilizar para algún otro objeto que tengamos. Si tenemos una cámara deportiva que graba 4K o cualquier cosita, pues la podemos utilizar. Y esta tarjeta vale 17 euros y está muy, pero que muy bien. Además, para guardar las tarjetas, muy importante, no se pueden llevar ahí a lo loco porque se estropean. Y luego no leen bien, no guardan bien y nos dan problemas. Es una funda para meter nuestras tarjetas. En este caso, una funda de tapa dura donde podemos almacenar 12 tarjetas SD por solo 10 euretes. Que ya me dirás tú que es muy barato. Y esto, ¿dónde lo llevaremos? ¿Lo llevaremos en la mano el estuche, la cámara, el trípode y todo eso? No, hombre, no. No hemos venido aquí a hacer el tonto. Aquí hacemos las cosas bien. Y la mochila que os recomiendo, la mochila que llevo usando yo 2 o 3 años y va estupenda y sigue estando nueva. La mochila Zecti, que es una mochila súper buena. Es impremeable. Tiene compartimento para cámara y objetivos. Tiene muchos bolsillos. Tiene otro compartimento arriba por si quieres meter ropa u otras cosas que tengas que llevarte de equipo. Y también tenéis la otra opción. La otra opción es toda la mochila para llevar equipo fotográfico. Os dejaré en la review de esta mochila también en el comentario de abajo destacado. Donde tenéis explicado detalle por detalle todo sobre la mochila. Os la enseño bien. La tenéis ahí todo súper bien explicado. Y podréis verla muy bien. El precio de esta mochila son unos 60 o 50 euros más o menos en Amazon. Luego al final sumaré todo para ver cuánto da. Pero ya os digo, da sobre unos 500, 500 y poco. Y pondré el listado de precios por aquí. Luego para que veáis todo lo que vale cada cosa y la suma total. Y esta mochila pues ya os digo, está súper súper bien. La miro para allá porque tengo ahí la mochila. Básicamente. Y en esta mochila pues podremos llevar nuestro trípode. Podemos llevar bien nuestra cámara con el objetivo que nos viene que es el 18-55. Que para empezar está sobradamente. Podemos llevar nuestra tarjeta con nuestro tarjetero. Además de nuestro teléfono móvil. Si queremos llevarlo ahí, claro. Si vives en Barcelona o ibas en metro, no te lo recomiendo. También podremos llevar pues si tenemos que llevar ropa. Si tenemos que llevar alguna otra cosa en la mochila. Pues nos cabe perfectamente. O para ir de viaje incluso yo la he utilizado, he llevado la cámara, el equipo, más la ropa, todo en esa mochila. Y va súper súper bien. Y bueno, me dirás, ¿para qué quiero tanta mochila? Si tampoco voy a llevar tantas cosas. Pues todavía falta una cosilla por meter en el starter pack de fotografía de hoy. ¿Qué es un objetivo? Y dirás, pero si queda muy poco dinero por gastar. ¿Puedo cogerme un objetivo? Pues sí, puedes cogerte un objetivo. Que el objetivo es el Yongnuo 50mm 1.8. Es un objetivo que va muy bien. Podremos probar a hacer fotografía de retrato. A grabar vídeos ahí con un desenfoque bastante guay. Y la verdad que va muy bien. Recoge muchísima luz. Por el precio tiene una calidad brutal. Es decir, vale mucho más barato que el de Canon. Y da los mismos resultados. Es decir, está muy, pero que muy bien. También hice el review. Os lo dejaré también abajo en el comentario destacado. Donde podréis ver más detalladamente las prestaciones. Y alguna prueba con este objetivo. Y la verdad que yo lo tengo. He trabajado con ese objetivo. He hecho trabajos con ese objetivo. Y he hecho muchas fotos con este objetivo. Y vídeos también. Y ya os digo que va muy, pero que muy bien. Y para empezar, pues ya tenemos ahí las dos opciones. Tenemos el 18-55mm donde podemos grabar en angular. Con un diafragma así un poco más cerradito. Porque es 3.5-5.6. Y luego tenemos un 50mm 1.8mm que nos da muchísima luz. Es muy guay para retrato. Y para hacer el vídeo también. Así queda muy, muy guay. Así que esta sería todo el equipo. Es un buen equipo. Es un equipo ya bien para trabajar. Para adentrarnos en la fotografía. Para empezar a hacer muchas cositas. Porque podremos hacer paisaje. Podremos hacer nocturna. Podremos hacer retrato. Podemos hacer vídeo. Podemos hacer de todo. Y todo esto sumaría esto que pone aquí. Porque no lo he calculado todavía. Así que os lo pongo por pantalla. Os pone todos los precios de cada cosa. Y la suma total. Y la verdad que suma muy, pero que muy bien. La verdad que está súper, súper bien de precio. Y creo que no se puede pedir más por menos dinero. Creo que está muy bien. Y además, ahora os voy a dar un bonus de un objeto. Si tienes dinero para gastarte o quieres intercambiar un objeto de los que yo te he dicho por el que voy a decir ahora, pues también puedes hacerlo. Que es el micrófono Rode. Si vamos a hacer mucho vídeo, vamos a grabar mucho audio, pues nos irá bien un micrófono. Que es el micrófono que utilizo yo. Es el micrófono Rode, que ronda unos 50€. Si no os recuerdo mal, lo pondré en pantalla por si acaso. No quiero liarla. Va, pero que muy bien. No utiliza pilas, no utiliza nada. Solo se conecta a la cámara. Y ya empieza a captar el audio por ahí. Aísla bastante bien de lo que es el viento. Coge muy bien el sonido. Un sonido bastante limpio, como el que escucháis ahora mismo. Porque estoy grabando con ese micrófono. Y la verdad que me ha funcionado muy, pero que muy bien. Así que este es como un bonus. Si os queréis gastar un poquito más. O también podéis intercambiarlo por alguna otra cosita de las que he dicho. Así que nada. Hasta aquí el vídeo. No me voy a enrollar más. Ya os digo, os dejo abajo las reviews. Os dejo abajo los links. Os lo dejo todo abajo. Para que podáis echarle un ojo. Y la verdad que está muy bien. Quería hacer este vídeo porque sé que a veces al principio no sabemos qué comprar. O nos pensamos que lo caro es mejor. O cosas así que realmente no lo son. No hace falta gastarse muchísimo dinero para tener un equipito. Ya bastante formado. Así que nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejar un buen like. Comentar. Si me he olvidado algo. Si lo veis bien. Si os ha gustado este tipo de vídeo. Y creéis que recomiende alguna otra cosa. Pues también ponédmelo en los comentarios. Y os recomendaré cosas encantado de la vida. Así que nada. Suscríbete. Que es muy, muy importante. Y a mí me llena de satisfacción. Y ahora sí que sí. Nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía. Bueno. Y si aún estás por aquí y quieres aprender fotografía. Te dejo por aquí una lista de reproducción. Con los conceptos básicos. Que está muy, pero que muy bien. Y aquí al lado el botón para que te suscribas. True and. Que hay mucha gente que no está suscrita. Y ve los vídeos. Así que dale al botoncito que es gratis. Y ahora sí que sí. Os dejo tranquilos. Y nos vemos en unos días. Con más vídeos de fotografía. Bye.